Carlos, mira aquí, 18 días al momento que estamos grabando este programa para el 6 de diciembre. Aquí dicen acreedores 6 de diciembre 2024. Así es. Este tema yo quise que hiciéramos este programa, este podcast, porque hay dos fechas claves que estamos viendo aquí. Sí. Una que se acaba de cumplir 15 de noviembre 2024 y la próxima que es el 6 de diciembre. ¿Por qué el 15 de noviembre? El 15 de noviembre porque era la fecha prevista por la sindicatura para presentar las nuevas solicitudes de registro. Así es. El tribunal y la sindicatura se fijó. El tribunal fijó para que se presentase ante la sindicatura todas las acreencias entonces para el momento que vamos a celebrar después. Así es. que va a ser la reunión de acreedores. La reunión de acreedores en primer lugar va a dejar sentado por fin la lista definitiva de cuántas son las acreencias y qué valor tienen. Importante. Cuando uno hace estos programas uno trata de que perduren, pero resulta que tenemos que decir la fecha de hoy. Y hoy es 18 de noviembre. Es decir, acaba de cumplirse esta fecha fijada por el tribunal y es importante por lo siguiente, por las consecuencias que van a venir después. Y yo quiero hacer algunas referencias sobre esto que está aquí. Vamos a hablar sobre los activos y sobre los acreedores. Entonces, a mí me interesa que tú, que lo hayas desarrollado al pelo, hablemos de algunos números de interés, monto a la creencia, patrimonio, que lo pongo ahí entre paréntesis, la segmentación, grupos y clases, de manera muy breve, porque eso vamos a tomarlo en cuenta para lo que viene. Sí, fíjate. Las últimas cifras que habíamos hablado y que ellos mismos reflejan en su plan de composición en el momento en que pretendieron que se le diera 180 días más para perfeccionarlo, etcétera, etcétera, y se le dio 15, por cierto. Ellos ya hablaban que el número de acreencias habían aumentado a 2.687, eso es cierto. Y ese monto, se recuerda a ustedes, subió de 823 millones a 825. Hoy estimamos nosotros que por los nuevos registros que hemos tenido conocimiento, algunos de nosotros, que hicimos nosotros mismos en estos días pasados, en 15 días, esto pudiera estar alrededor de 830 millones de dólares. Recuerden, esos 830 millones de dólares, nunca aparecieron. Sobre esos 830 millones de dólares, es que hay que ir pensando cómo lograr un acuerdo que sea lo suficientemente viable, es la palabra, el mejor término, para que aquella parte pueda cumplirlo sin excusa y nuestros representados puedan obtener satisfacción inicialmente de manera parcial. Los primeros números, Roberto, en los ejercicios que estamos haciendo, lo que te dice es que con el pago de más menos, más menos, aproximadamente, una cantidad igual al 12% de la deuda, tú puedes satisfacer a todos los acreedores con 100 mil dólares, es decir, muchos de los cuales tienen muchísimo menos de 100 mil dólares, otros tienen mucho o poco más de 100 mil dólares. Todos recibirían 100 mil dólares. ¿Por qué 100 mil dólares? Porque fíjate, el promedio de los fondos de garantía de depósito en términos generales mundiales anda alrededor de 100 mil dólares. Por ejemplo, el fondo de garantía de depósito en términos de los países bajos son 100 mil euros, no dólares, euros. Lo que estamos proponiendo y vamos a proponer con seguridad es que vamos a buscar cómo salir de esto, pero salir, cómo organizar de una vez por todas con garantías, cómo van ellos a pagar lo que desaparecieron y todavía no sabemos dónde está. Así es. Es importante destacar que cuando hablamos de estos 100 mil dólares, euros, recordemos que no hay fondo de garantías en la banca internacional de Curacao, pero lo estamos poniendo como un estándar, como una referencia de lo mínimo que debería aspirarse para un plan de composición independientemente de que se extienda más allá. Pero eso debería pagarse en efectivo ya, como muestra mínima de seriedad y sensatez a la propuesta que se vaya a hacer. Y que no repita propuestas que para nosotros eran unos insultos a ustedes, que era pagar menos de cero coma tanto del monto que debían. Es decir, ellos querían pagar las cantidades inferiores a 10 mil dólares. Señores, no, ya se les dijo, no, ya se les repitió dos veces que no ofendan a los depositantes. Allí lo van a encontrar, ahí vamos a estar nosotros. Bueno, sí, date cuenta que aquí pongo esto, que habla del plan de composición, su modificación, que es esto que recibimos. Y luego surgió algo bien interesante, luego del 27 de septiembre, que fue el famoso plan de canje. Un plan de canje que solicitó, bueno, que llegó no del Banco del Orinoco, porque se puso ese parado allí, porque ellos no representan el Banco del Orinoco, sino del Grupo Cartera Vargas. ¿Cuál era el punto para ti fundamental? El punto fundamental es que una vez que empieza una quiebra, asume el control de la fallida el síndico. Entonces había una serie de comunicaciones que desde el día uno, el año pasado veníamos hablando de que no podía hacerse pasar por los síndicos, por la fallida. Pero aquí es importante lo siguiente. Vamos a analizar cuáles son las condiciones mínimas que debería cumplirse en un plan de composición, sus modificaciones e incluso este supuesto o pretendido plan de canje, que me imagino que algunas personas habrán sido sorprendidas en su buena fe. Y que arrastra la jurisdicción. Así es. Y eso me llama la atención. Mira esto que tenemos aquí. A ti te suena la OFAC. ¿Por qué resulta? ¿Y por qué traemos a la OFAC aquí? Porque a las personas que de alguna manera le decían que debían firmar ese plan de canje, era que no se habían podido efectuar pagos, desembolsos, transferencias, por supuestamente sanciones y la OFAC. Nosotros nos metimos en la página de la OFAC. No existe ninguna medida específica de empresas relacionadas que pueda servir de defensa o excusa. Como si ocurre. Es más, y le escribimos a la OFAC. Estamos atentos a ver si existe alguna pronunciación sobre algún pronunciamiento. Pero sí, como ocurre en otro caso de este caso. Sí, claro, estamos hablando. No, no, no lo dejo. Nos movemos rápido para Puerto Rico. Claro, pero el Nodus Bank, si tiene registrado, ustedes saben bien que nosotros también defendemos, pues estamos en representación de unos afectados en Nodus. Vamos a volver otra vez entonces para Curaçao. En Nodus sabemos que es Puerto Rico, ya hablaremos de eso. Entonces, ¿cuáles son los mínimos que debería considerarse, debe cumplir un plan de composición o este de canje que hablaremos sobre él? Bueno, primero los módulos. Obvio. Mira, vas a presentar intereses. Ya tienes cinco años sin intereses. Sin intereses dentro de cinco. Tienes que considerar que el afectado no cobra el interés. Pero si lo cobra, si la fallida o quien tiene esos papeles que dicen existir, sí estaría cobrando su interés. Pero si lo tienen otro que no es la fallida, entonces... Si corren a favor de él. Ahí vendí el punto que ellos solicitaron, se decretó una quiebra, que ellos apelaron, se retiraron, desistieron de ese juicio. La corte de apelación y en consecuencia quedó firme la quiebra. Es un ente fallido que por supuesto de hace cinco años nosotros lo veíamos con esa clara. El otro tema, los plazos, cinco años. No, no, no. Por favor. O por lo menos paga adelante un porcentaje y luego unos plazos. Es que en los cinco años no. Nosotros vamos a revisar lo que ellos al final deben proponer y decirle, mire, más de dos años y medio es demasiado. Podemos proponer ideas. No, hombre, nosotros les gestionamos esas ideas. Lo que nos vamos a aceptar son esas figurillas que vienen de última hora y con nerviosismo, tipo los canjes de papeles, para que ellos se sientan bien. Pero no, no es así. Otro tema, jurisdicción. Obviamente estaría renunciando a una jurisdicción que tiene, digamos, una solidez, una perspectiva de certeza frente a cualquier otra cosa. Venezuela, independientemente de las observaciones que tengamos. Ya tú tienes un juicio adelantado en cinco años para que dentro de cinco aquí en Venezuela, si no te cumple, te vayas a un procedimiento arbitral. Y vuelvas de cero al juicio de cero si acepta la jurisdicción venezolana y no sea el caso por nuestra parte. El otro caso, proceso, bueno, está vinculado a un proceso que ya está encaminado versus a uno que si dentro de cinco años, no. El otro no renuncia de responsabilidad porque es un tema esencial. Bueno, entonces tú renuncias a cualquier acción, absuelves cualquier responsabilidad y bueno, entonces ya no hay nada. Eso es pétreo, eso no se puede aceptar. Nuestros representados desde hace larga data están suficientemente ilustrados de por qué no renunciar y así lo hemos hecho saber. Ellos eran responsables hasta el último día que pagan el último divisa a que le fueron entregados. Y por otro lado, aquí hay un gran ausente que antes era protagonista, que es el BOE. Bueno, el BOE es parte de todo ese entramaje financiero de corre hacia un lado, cumple con un balance, regresa a este lado. Mira, muy fácil el BOE ya, como bien lo señalas allí, ya no es banca, dejó de ser banca. Eso lo hemos hablado mucho hoy, puede ser comparado a una heladería, por ejemplo, que es una empresa. El hecho es que date cuenta que ya no lo refieren como una de las salidas. No, de hecho, ya en el último ya no hablan ya del BOE. Ya se convencieron, eso es bueno, eso es favorable, se logra. Y entonces estábamos proponiendo, ¿qué le propusimos al BOE? Bueno, aquí ahora me llama la atención, y esto sí es un tema esencial, porque estamos, como te digo, 19 de noviembre. Terminó hace par de días, hoy estamos a lunes, pero el día viernes fue el último día para la certificación. ¿Y cuál es la foto de lo que ocurre ahorita? Hay varios grupos. El primero de ellos, un grupo de personas que no están certificados, no presentaron su acredencia. ¿Qué pasa con eso, señores? Lamentablemente se quedaron por fuera. El tribunal fijó la oportunidad para que se presentasen ante... Que fue modificada, ampliada, se cumplieron todos los plazos. Dos, vamos a tener unos acreedores que están certificados, pero sin apoderados o representación para la reunión de acreedores. ¿Qué pasa con esto? Bueno, en el primer, en el corte que hubo el 13 de diciembre fue la reunión. Sí, el 11 de diciembre. El 11 de diciembre. Ahí aparecieron 571 personas registradas que no tenían representantes. Esas personas, más o menos, buscaron representantes jurídicos, etcétera. Muchos de ellos, no todos, no sabemos, se han hecho representar con nosotros mismos. Estamos representando... Ese grupo ya viene. Entonces, si usted tiene su certificación, pero no tiene apoderados, puede perfectamente, hasta la celebración, otorgarle mandato a nosotros, a los abogados que estemos llevando esto. Exacto. Pero es que ahora vienen otros grupos. Aquí tenemos unos certificados con representación. Y dentro de estos que están certificados con representación, tenemos un subgrupo. Unos que son presentados por apoderados del propio Banco de Lorinoco. Es decir, esa creencia la presentó el propio Banco de Lorinoco, los representantes del Banco de Lorinoco, Grupo Cartera y Vargas. Entonces, ¿quiénes son estos? Bueno, a su vez tenemos otro grupo o subgrupo. Unos primeros que son directamente relacionados con el grupo Cartera Vargas. Por supuesto. Es decir, el Banco BOD, el Banco de Lorinoco, la Ana. En fin, una serie de empresas que sabemos que son parte de ese entramado financiero grande al cual nosotros hemos planteado lo que son las impugnaciones. Esos han sido impugnados totalmente. Incluso la persona natural, el señor Víctor Vargas, que es accionista, digamos, en la cúspide, forma parte de esto. Es la punta del aire. Y lo estamos impugnando abiertamente. Por supuesto. Hay otro grupo. Los ahorristas depositantes representados por estas mismas personas, pero no están relacionados con el banco. Sí, que los hay. Sepan que lo que se hizo fue, se impugnó el derecho de voto, pero no así la creencia. El derecho de representación, más no la creencia. No la creencia. Más no la creencia. Importante esto porque usted también podrá revocar ese mandato para que pueda ejercer el voto suyo, nosotros o cualquier otro abogado distinto a los vinculados y que tienen conflicto de interés. Exactamente. Y tiene por último. No, todavía faltan otros grupos. Mira, por ejemplo, tenemos a creedores representados por el canje, porque recordemos que aquellos que firmaron, que no sabemos cuántos serán, vamos a verlo. Cuidado. Ellos van a hacerse representar por otro apoderado. Y aquí es bien interesante, porque como vamos a ver más adelante, nosotros estamos objetando esa representación. Es correcto. ¿Por qué? Y ya lo vamos a explicar. Porque usted básicamente lo que le dio fue un derecho de voto para que votaran sobre su propia gestión. Entonces, tanto esas acreencias como esa representación están y serán objetadas. Sí, yo creo que en el último escrito dejamos dicho algo de esto. Claro, pero esto es especial porque esto es algo nuevo del famoso cambio. Claro, que ya más concreto. Eso lo desmontan o tendrá que ser desmontado tanto del monto a los fines de la certificación y cuál es el cálculo del quórum, pero también la representación. Así es. Luego sí tenemos a otros que son acreedores representados por otros apoderados no relacionados con la fallida. Sí, obviamente. Y ahí tenemos otros apoderados, es decir, otros abogados y los propios síndicos. Independientemente de que tengamos una diferencia por la facultad de los síndicos. Cuando hablamos de diferencias, jurídicamente no vemos muy afín que se le otorgue poder a los propios síndicos de la quiebra. ¿Es que el síndico, en fin, es un auxiliar de apoyo al tribunal técnico? Bueno, es el ejecutor, bien, o sea, es el auxiliar de apoyo. Tiene sentido. No obstante, algo que sí me llama la atención es que esos mandatos que ellos han redactado dicen para que se apruebe, para que no se apruebe o para acoger lo que considere mejor, más favorable. No obstante, la diferencia, vemos que está eso. Y luego tenemos aquellos que están con nosotros. Sí, bueno. Que a su vez tiene otra dirección. Aquellos que están solamente Carlos Calderón, Roberto Jun, y aquellos que con otros profesionales, porque sí nos han contactado otros profesionales, porque son consultores jurídicos de acreedores, los apoderados de la familia de los acreedores, entonces entran con nosotros en el mismo mandato. Sí, claro, claro. Porque entendemos que quieren... La relación de confianza la tienen con ese abogado que estima que este equipo ha dado mayor profundidad y quiere aliarse, y por supuesto, siempre lo hemos dicho. Y no obstante, si usted todavía representa directamente en aquel grupo que no tiene una representación allá o son de estos abogados, escríbanos, cuenten con nosotros, porque lo que estamos es colaborando en todas las investigaciones y toda la documentación que tenemos. Así es. Porque como acción colectiva que es, en el sentido de que es concursal, nos apoyamos todos. Esto no lo habías visto tú, y yo sé que esta lámina va a empezar algunas cosas, y advierto de aquí en adelante, va a ser ideas más jurídicas. Porque aquí estaríamos, en principio, porque siempre hay que pensar en la buena fe, en una quiebra fortuita. Pero así como existen quiebras fortuitas, hay otro estilo de quiebras. Y las consecuencias son distintas. Ese término fortuito, yo no lo aplicaría. Pero estamos hablando en general, porque ahorita vamos a ir bajando de cantar. De herencia comercial errónea. Vamos por orden. ¿Cuál sería la idea de una quiebra fortuita, que es la que trata de venderse por otro lado? Es aquella que ocurre cuando hay insolvencia debido a causas ajenas a la voluntad o el control de los administradores. Factores externos, razones. Total. ¿Cómo lo son? Crisis económicas. Fuerza mayor. Catástrofes naturales. Cambios en la legislación. Por ejemplo, cuando tú tienes un banco y te ordenan aumentar capital y no llegaste, bueno, entonces tú estás en insolvencia. Pero es fortuito. Me recuerda porque... No es culpable. Yo trabajé mucho en el seguro de riesgo político extraordinario en las exportaciones no tradicionales, siendo funcionario del Banco Central de Venezuela. Y me acuerdo aquello porque fue muy interesante la discusión. Hasta dónde llegaba el motín, la revolución, el factor de insurgencia. ¿Se acuerdan ustedes cuando habían las grandes exportaciones, cambiones, etcétera, para el centro de Colombia? Eran parados por la carrilla y montaban y allí iban a exportar. Bueno, eso era muy interesante. Eso podía generar insolvencia. Ergo, una quiebra, pero era totalmente fortuita. Tiene fuerza americana. Claro, claro. Es que la fortuita tiene estas causas externas. Pero ¿cuáles son los requisitos para que sea considerada fortuita? Debe haber una buena gestión. Por supuesto. Y que haya una imposibilidad de pago. Pero es que ahora vamos a hablar de otro tipo de quiebra, que es la distinción de esta fortuita con la otra. La culpable, que es la que se deriva de negligencia, impericia, imprudencia, por haber caído, por ejemplo, en gastos excesivos u ocultamientos activos. Otro lado anterior. Y una mayor, que es la quiebra fraudulenta per se, que es cuando hay un incumplimiento doloso, es intencional. Intencional. E incluso cuando hay transferencia a terceros antes de la declaratoria. Claro, eso pasó. Eso es lo que estamos nosotros analizando. Cualquiera de estas sea, pero debe haber esfuerzos encaminados a determinar cuál es el tipo de... Para que eso ocurra y el juez tenga los elementos de convencimiento que les pueda permitir una toma de decisión adecuada a la ley y a la justicia. Por ejemplo, ahí vamos a tener otro tipo de responsabilidades adicionales a la... Vamos más allá. Vamos más allá porque yo me he dado la tarea y por eso es que advertí. A desagregar. A desagregar y analizar los distintos elementos. Y yo sé que quienes están viendo esto, que son abogados, a lo mejor los acreedores dirán, bueno, pero es que esto no es para mí. Esto está más destinado, como te lo dije, a los abogados. Más técnico. Esto que están pretendiéndose en el tema del canje de las acreencias por una emisión privada de obligaciones sería lo que equivalente a una sesión de créditos en procedimientos concursales. Se puede, no se puede. Estas reflexiones son extensibles al tema de Puerto Rico. ¿Se puede o no ejercer un derecho de voto con una sesión? Entonces, ¿qué pasa aquí? El tema es que esas sesiones van a tener incidencia, como lo pongo aquí, influencia, en las decisiones y efectos del concurso. Porque cuando tú cedes el crédito, puedes tener mayor influencia en las decisiones del concurso, en ellas la aprobación o no de un plan de composición. Pero claro, es que vamos que todo esto va encaminado a que el 6 de diciembre es una reunión donde posiblemente el señor juez plantea, de acuerdo a la ley de quiebra de Curacao, el conteo, el saber quiénes se inclinan a favor o quiénes están en contra. Así es. Eso es un punto. Otro de los efectos importantes de estas sesiones de créditos en procesos, en situaciones concursales, es el efecto de la estrategia en la recuperación de activos. Vemos que la intención no es la de recuperar activos, sino por el contrario, dilapidar cualquier, o sea, y fraccionar cualquier forma de responsabilidad. Y bueno, allí es donde uno tiene que pensar todo esto dentro de lo que son las posiciones de manera conversada con quienes nos estamos oponiendo a lo que ha venido presentando. Bueno, vamos a decirlo claramente, mentira tras mentira, todos se han venido derrumbando y cuando decimos esto no lo decimos así por sí. Hay decisiones del tribunal mismo que lo ha hecho saber. Ajá, vamos a meternos un poquito más profundo. ¿Debe notificarse esa sesión? Bueno, en la general de sesión hay el cedido, el sesionario, el cedente. Entonces, ¿a quién se le debe notificar? A la masa, al síndico, al tribunal y pronunciarse. ¿Por qué? Porque eso puede generar la validez o no de esa sesión. Porque estás vulnerando, en mayor o menor grado, el hecho es que sí estás vulnerando los derechos de la masa. Claro, la masa de acreedores que por definición son acreedores. No son deudores como habían querido sentarse. Entonces, aquí lo importante es que pueden, en efecto, imponerse restricciones legales porque esa sesión, como tiene efectos, debe contar con la autorización. Porque, en todo caso, como lo vamos a ver, quienes se presenten como apoderados en virtud de ese canje o sesión de créditos, lo que está haciendo es votando a favor de su propia gestión. Entonces, parece del todo contranatura al procedimiento de quiebra que tú votes a favor de tu propia gestión que está en entredicho. Claro. Son temas que lo hemos venido trajinando. Producto de conversaciones, pues tú las organizaste. Claro. No, no, porque esto es un ejercicio, como hemos dicho, que transciende el caso particular. Y, por supuesto, eso tiene efectos en el ranking de los créditos. Aquí, porque se da en términos generales muy similar, porque casi todos son depósitos. Pero, cuando vemos y analizamos la quiebra, la liquidación concursal, la acción concursal, tiene efectos. Pues, aquí hay las privilegiadas, como ustedes se recuerdan, pero son muy pocos. Suman 28 o 30 y suman 600 mil dólares, me acuerdo yo. Poco impacto, pues, en el volumen de lo que estamos hablando. Eso me lleva a otras fases del estudio ya civil de las obligaciones, que es la extinción de las obligaciones. Se están extinguiendo estas obligaciones, estas agredencias. Por vía de cumplimiento, no. Porque no hay ni pago ni de acción en pago. Hasta el momento. Es decir, no hay extinción de la obligación por vía de pago. Y tenemos otras formas de extinción de las obligaciones. Por novación, no es. Por compensación, tampoco es. Por confusión, tampoco. Ni prescripción, ni imposibilidad del incumplimiento, ni muerte del deudor. Estamos hablando de aquellas que son canjeadas. En todo caso, sería una remisión de deuda. Sepa aquellas personas que firmaron este canje, que, y así lo haremos valer. Eso sería como la renuncia a esa deuda respecto del acreedor en la quiebra, del deudor en la quiebra. Por eso es que nosotros vamos a poner que no pueden ser computadas esas obligaciones, producto del canje, a los fines de la determinación de los montos, ni del quórum, ni del voto. Y el voto. Del voto. El voto. No sé si tienes algo que opinar ahí. Yo me estaba centrando fundamentalmente, como le repito, estas conversaciones que ustedes ven, son salidos cada quien del suscriptorio. Vente, vamos a grabar y la grabamos. Preguntas sorpresas, etcétera. Roberto va a andar desagregando a su máximo extremo porque todo esto, con un acuerdo de documento, de propuesta de escrito, lo acordamos y lo mandamos. Así es. Donde hemos avanzado muchísimo en estos cinco años y ahora estamos llegando a las precisiones finales. Claro, porque todo esto que hemos venido desarrollando tiene un efecto directo en los derechos de voto, los voting rights en esa reunión del 6 de diciembre de aprobar, improbar y cualquier otra consecuencia que venga. Eso lo venimos ya señalando los últimos tres, cuatro escritos que hemos hecho llegar al tribunal y a los síndicos. Y lo hemos dicho muy claro y hemos impugnado, hemos dicho por qué, hemos hecho una serie de puntos para que dejen de estar creyendo que estos señores tienen las mayorías en una asamblea. Mire, si lo tuvieran, nos estuvieran llamando un 15 de noviembre. De todas maneras, esperaremos y analizaremos y esperen que una vez que tengamos estas resultas, tendremos analizado con el mayor precisión la parte técnica. Aquí yo quiero poner, a pesar de que está en inglés, yo quiero poner copiado y pegado de una parte del escrito que vamos a presentar ya directamente, que es el próximo. ¿Qué tiene que ver con los derechos del voto? ¿Qué tiene que ver con los derechos del voto? Señores, en los procedimientos de bancarrota, de quiebra, de una institución financiera, los administradores, los accionistas y los representantes no pueden estar representando para validar su propia conducta. Yo creo que quedó claro, igual que esta que tienes. Y debido al evidente conflicto de intereses, los administradores, accionistas y representantes de un banco fallido está limitado. Le tienen prohibido el voto relativo a su propia gestión. Pero es que eso es lo que es justamente la quiebra. La quiebra, como tú lo dijiste al comienzo, pues tiene dos maneras. Aún siendo una quiebra, sencillamente, con una circunstancia mercantil, cosa que puede ocurrir, obviamente. Miren, no pueden estar. Así es. Y peor aún, pensar que ellos son acreedores desde la pérdida de su patrimonio. Eso tiene sentido. Totalmente. Entonces ya estamos en la fase de conclusiones. Y yo creo que también quedó evidente porque muchos de los amigos nuestros, profesores y profesionales que están asistiendo a las personas, han visto que lo hemos abordado más allá del caso particular. Y lo estamos abordando desde la perspectiva de lo que es un litigio estratégico. ¿En qué sentido el litigio estratégico? Estratégico de que busca visibilizar temas que van más allá del propio caso. Claro. El tema de multijurisdiccionalidad, otras jurisdicciones, el caso de Boyes Abierto, el de Panamá, cómo ocurre y lo vinculamos con otros casos. Y por eso que se lo remitimos a la gente en Puerto Rico, porque tiene que ver esto. Y el tema de la banca y la gestión bancaria a la venezolana. Y los sistemas limítrofes, esos todos los sistemas limítrofes, esos paraísos fiscales que juegan mucho con unas zonas grises y que, bueno, la historia la vemos ustedes en Panamá. Han ocurrido diversas historias recientemente en Panamá, pero lo estamos viendo también cómo se va ampliando todo eso. Sobre eso luego se escribirá, luego haremos otras aportaciones, pero por ahí anda lo que andamos trabajando. Esto no se puede limitar nada más a salvar, a recuperar a nuestros representantes, tiene que adecentar todo lo que estamos viendo en sociedades futuras, sobre todo con las evoluciones que estamos viendo. Bueno, así es. Bueno, Carlos, estamos hoy terminando 18 de noviembre. Próximamente quedan 18 días. Bueno, hoy es 18, quedan 18 días. Vamos a poner el cuadrito. Está muy arriba, pero importante apenas llegue a alguna otra decisión, resolución, opinión, sea del tribunal, sea del síndico, con ocasión a esta presentación que finalizó el 15 de noviembre de los de las creencias definitivas, las impugnaciones, etcétera. Sepan que vamos a tener un programa ya más detallado al caso específico, número de acreedores, cómo se conforma la votación. Y quienes tengan su deuda registrada y no se han hecho representar, háganlo, háganlo con su abogado de confianza, usted mismo pudiera ir, si no estamos nosotros a la orden, pero háganlo. Eso es lo importante en esto. Lo hemos llevado, lo hemos motivado, estamos avanzando, créanlo, créanlo. Estamos a punto de lograr lo que hemos perseguido por años en defensa de todos ustedes, pero háganlo. Si no hablan, callen para siempre. Esa es la verdad. Hasta luego. Hasta luego.